buenas tardes compañeros iba a hacer un videito cortico no no me voy a extender mucho en esto solamente te quiero enseñar a configurar este accesorio el tripo del kit blogging como lo llaman de la sony con la zv1 que es la cámara con la cual voy a empezar a trabajar entonces no demos más vueltas vámonos al vídeo lo primero que tienes que saber es que este dispositivo utiliza baterías pues bien dónde están las baterías tienes que levantar como decimos aquí las paticas míralas acá aquí te lo puedes encontrar tiene un segurito pues este segurito se quita y se baja el soporte de las baterías aquí lo está viendo utiliza esta clase de baterías la referencia es la cr2032 que incluso viene incluida en la caja del trípode pues bueno entonces ponen la batería apagas acá te dirías a la cámara sony enciende la cámara sony ya sabes que él funciona por medio de bluetooth pues entonces te vienes acá al menú buscas donde dice ajuste bluetooth activas el bluetooth emparejamiento y él te muestra ahí el nombre del dispositivo como puedes ver el nombre del dispositivo es zv1 bueno primero que todo te tienes que fijar que no esté bloqueado o sea él aquí está bloqueado pues lo desbloqueas cuando tú lo desbloqueas mira que él empieza de una vez encenderse el bombillito rojo entonces entonces luego que ya estás aquí oprimes el botón foto y el botón arriba un ratico aquí le vas a aceptar cuando la reconoce y aparece que el dispositivo está emparejado le vas a aceptar otra vez pues vamos a probar si es cierto que quedó emparejado efectivamente está funcionando ya es que sencillo es recuerda que esta cámara también se puede controlar con tu smartphone entonces nos vamos acá al menú vamos donde dice controlar con smartphone luego de activar esta función nos vamos a conexión él nos va a mostrar un código qr pues ese código vamos a escanear con la aplicación y con el celular básicamente lo que vengo es aquí en mi celular y busco la aplicación imagine age que es de sony donde dice registro nueva cámara aquí escanear código qr doy en ok escaneo el código de la cámara y le digo donde dice acceder ya él ahí está haciendo la conexión mira que es algo muy rápido esto realmente no no quita mucho tiempo y esperamos un momento hasta que la aplicación se inicie dice que está conectado y pum ahí aparece mira qué sencillo es bueno muchachos esto no había que hacerle mucho solamente les quería enseñar cómo hacerlo y bueno espero les saquen el precio a su camarita buena tarde y que disfruten